El Catar en Vígamo del Grupo Gorín del Estado Táchira. El Falcón, el campeón nacional César Arocha en Federica de Víctor Arocha del Estado Falcón. De Portugués, el campeón mundial César Seixas en Maracá de Leonardo Espinosa de Portuguesa. Y de Lara, Josmar Gómez en Cardacha de Rafael Llanes del Estado Lara. Asociación de Colegios del Estado Huarico, les presento el turno número 23. Seis con veinticinco minutos de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos todos a disfrutar del segundo de competencia. Falcón, 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 Falcón. César Arocha en la extranjera Federica con un toro. Que viene corriendo, que viene rapando, que está buscando rápidamente el centro de la manga, se la aportó. Y el toro por el filo, la mano pasó. Pila con el... Pila con Pila y viste ahí. Táchira, 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 táchira. Miguel Cátar, el campeón nacional de Venezuela. Con el toro que está llegando, buscando rápidamente la parte centro, centro, tapón de la manga. Vígamo, vígamo. Se aguanta el toro y se devuelve el animal. El tapón de la manga para el centro. El de Táchira, el campeón nacional Miguel Cátar por la taraquera. Por la taraquera, el catarro se le aportó. Y el toro, y el toro se aplastó. Toro que se encuentra en el suelo entre centro y coso de la manga. O tapón de la manga. Lo copiamos. Falcón, 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 Falcón. César, el campeón nacional, Arocha. En su Federica. Con el toro que va trochando, buscando de Víctor Arocha. César, Arocha. En su Federica. Toro que se va buscando centro, coso de la manga. Encarándose, buen animal, buscando la parte de la taraquera derecha. Hacia los corrales principales. Se va el toro. Qué tarde tan sabrosa esta del segundo campeonato, del segundo día de competencia del campeonato nacional, categoría doble A. El toro se planta en presente, coso de la manga, riando a veces. El toro le gira la carrera. El toro que trocha. El toro que se va. El de Falcón se lo llevó. César, Arocha. A los corrales Federica. Se va a los corrales Federica. César, el aparto se fue. Y se volvió acá en el toro. Toro solo vista. Táchira. Táchira. Miguel Catarra. En pígamo. Con el toro que se encuentra entre centro y coso, delta, coso de la manga de la taraquera derecha. En Chavo Centauro, animal. Dos minutos, dos minutos. Prevenido el 24. Miranda, La Guaira, Zulia y Aragua. Prevenidos corredores. El toro que se levanta en un rincón de la paleta de los corrales de la manga. Toro trochando, caminando lentamente. Se va el toro girado. Y se aguanta el toro con Miguel Catara en pígamo. Atento, por favor, el amigo Edgar Contreras. Lo espera Carlos Lombe, por favor. Edgar Contreras lo espera Carlos Lombe, por favor. Toro trochando, que se viene caminando, que viene trayando, que viene buscando el centro de la manga. Por la taranquera buscando el centro de la manga. Por la taranquera buscando el centro de la manga. Por la taranquera lo que lo rió. Que viene buscando el centro con Miguel Catara, el campeón nacional en pígamo. Por la taranquera. Jalense para atrás, Falcón y Lara. Primera llamada para atrás. A la taranquera buscando, trochando, buscando el centro, la parte, centro, coso de la manga, la parte. El coleador de portuguesa, el coleador de portuguesa se retira por la elección de su equino. ¡Un minuto! Continúa Catarro, continúa Táchira, continúa Miguel Catara. Con el toro que se va a la parte, centro, tapón de la manga, seguir el toro. Toro encerado, para el tapón, digamos, se la partó. Y por el final, la mano lo pasó. Lara. Yomar Gómez. En cartachas con el toro. De Rafael Llanes. Yomar Gómez. Treinta son los segundos. Sentado el toro. Entre centro y tapón de la manga, el toro en posición de descanso. Animal encerado, echado. Continúa Lara. Continúa Animal en el sur. Tiempo vencido, coleadores. Tiempo vencido.